Con el inicio de la semana y en las primeras horas de este domingo 6 de junio, México recibió un embarque con un millón de dosis envasadas de la vacuna Sputnik V producida por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El vuelo procedente de Moscú aterrizó en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez y se trata del séptimo embarque de este laboratorio. En total nuestro país ha recibido 3.400.000 vacunas envasadas de Sputnik V desde el 22 de febrero pasado. Hasta este día, México ha recibido 38.802.355 vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, CanSino y el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya que desarrolla Sputnik B. De igual forma, México ha envasado 4.545.310 dosis de CanSino Biologics en la planta de la empresa mexicana Drogmex. Desde el 23 de diciembre de 2020, México ha tenido un total de 43.347.665 biológicos. Si tienes alguna duda o comentario sobre vacunación o sobre cualquiera de las vacunas disponibles en nuestro país, tenemos estos medios de contacto. El sitio vacunacovid.gov.mx, el correo electrónico buzón.covid.gov.mx, el centro de atención telefónica al número 553684-0370 y el asistente virtual a través del número 561713-0557. Gracias por ver el video.